saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar así es un autito diecats de mi marca de mi marca de auto de lujo predilecta o sea ferrari y bueno ahora en esta ocasión es un fórmula 1 de la escudería ferrari del año 2019 en esta ocasión el sf 90 obviamente nada que ver con el sf 90 stradale no hay que confundir ambos modelos y bueno en esta ocasión es otro de esta promoción que tiene chelaca en chile en estos instantes que son de estos autos que funcionan con una batería recargable con bluetooth y que como yo ya dije utilizan una utilizan una aplicación como control remoto y bueno en esta ocasión el vídeo review es para el ferrari de fórmula 1 sf 90 versión brand base y chel bueno acá pueden ver este autito bueno como yo ya le dije este es un ferrari modelo sf 90 es precisamente un ferrari de fórmula 1 y bueno como todos sabemos este porque se llama sf 90 este modelo bueno básicamente porque se llama ese sf 90 para conmemorar los 90 años de la filial deportiva de la marca ferrari recordemos que ferrari nació en 1929 como una marca o sea como una escudería de carreras y y posteriormente unos años después en 1947 lanzó una lanzó su división de coches de ciudad y bueno bueno eso es lo que eso es lo que yo sé y además también decirles que que además este de la temporada en 2019 recordemos que ferrari en ese año quedó segundo en el mundial de constructores por detrás de la escudería campeona en ese año mercedes benz este auto fue pilotado por el alemán sebastián betel que era en ese momento su cuarta su cuarta y su penúltima temporada en fórmula 1 con escudería ferrari y también lo manejó el monegasco charles leclerc que debutó en ese año con el equipo domiciliado maranelo y también recordemos que ha obtenido tres victorias obtuvo obtuvo victorias en bélgica e italia con charles leclerc y en singapur con sebastián betel que es su su última que fue su última victoria y bueno recordemos que tanto su unidad de potencia su motor como su su caja de transmisión de ocho velocidades y su sistema su sistema kinético recuperación de energía o sea el kers son precisamente de hecho por ferrari y bueno eso es lo que yo sé en cuanto a datos técnicos y bueno en cuanto a su palmarés y también decirles que su antecesor es el sf 71 h de la temporada 1018 y su sucesor es el sf mil de la de la temporada 20 20 o sea la del año pasado y bueno bueno acá pueden ver a este a este autito bueno podemos ver que el color que predominan en este en este coche es el color rojo bueno él como sabemos desde sus inicios en la fórmula 1 ferrari siempre tuvo su coche de color rojo podemos ver que bueno podemos ver que sus llantas son son de caucho son de ule podemos ver que están el logotipo de la marca de neumáticos italiana pirelli y además podemos ver que también dice pc row en otro lado bueno podemos ver que bueno podemos ver que las podemos ver que en los amortiguadores dice lenovo que es una marca china de electrónica especialista en computadores en notebook podemos ver que ahí está el logotipo de la marca chel la petrolera petrolera anglo-neerlandesa que desde casi siempre está en la fórmula 1 con escudería ferrari y que es la encargada de la promoción de esta promoción ya antes mencionada tiene el logotipo de amd que es una marca estadounidense de microprocesadores que hasta este año 2019 fue patrocinador de escudería ferrari y desde 2000 y desde 2020 esa es patrocinador de la escudería mercedes benz también tiene un logotipo de casper sky lab que es un que es una que es un software de seguridad informática ruso tiene otro logotipo tiene logotipo de pirelli que es la marca de los neumáticos un logotipo de male que es una marca alemana especialista en repuestos automotrices y podemos ver que está el logotipo cuadrado de ferrari el logotipo comercial atravesando atravesado por una por la bandera italiana podemos ver que dice eicop que no sé no tengo ni idea qué será podemos ver que tiene el logotipo de la campaña fia action for road safety que es una que es la campaña de seguridad global de la fia tiene dos logotipos de shelby power y dos de los 90 años de ferrari que reemplaza el logotipo de mission win aunque como sabemos es una marca es una marca desconocida de philip morris recordemos que en las miniaturas no se puede reproducir logotipos ni de tabacaleras ni de ni de bebidas alcohólicas como dice la ley en las réplicas tanto de de cascos como de 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 coches y bueno podemos ver que ahí tiene otro logotipo de los 90 años de scuderia ferrari que también reemplaza el logotipo de emisión wino podemos ver que dice weichai que es una marca una marca china fabricante de motores diésel tanto para tanto para para vehículos industriales como para barcos y aquí también tiene otro logotipo de weichai ya acá en lo que es el halo podemos ver que tiene otro logotipo de casper skylab y otro de chel más pequeños en el mismo halo que como sabemos de 2018 es obligatorio para las categorías de monoplaza la fia incluyendo la fórmula 1 bueno podemos ver que tiene un logotipo de oir que no tengo ni idea que será ahí podemos ver el logotipo de la la división de carreras de de ferrari ahí podemos ver al fondo en el en el en el alerón del fondo otro logotipo de sobre los 90 años de ferrari y otro logotipo de la marca del fabricante de computadores lenovo acá en este alerón bueno acá podemos ver que en la tapa del motor está bueno está el logotipo de otro logotipo de los 90 años de ferrari de scudri a ferrari también está la bandera italiana simulada podemos ver que ahí dice rayban que es una marca una marca de anteojos italiana ups que es una marca de que es una empresa de transporte multinacional estadounidense y otro logotipo más de chel en lo que sólo los tomas de aire laterales podemos ver que tiene logotipos de brembo que es el que es el encargado de los frenos de este coche n g n g k spark block magnety mary lee s fk expert e infor que no sé qué será lesmore entre muchos otros bueno podemos ver que tiene un logotipo de shelby power en lo en en los costados del área de la ley en los costados del alerón trasero otro logotipo de sobre los 90 años de ferrari y de scudri a ferrari y otro logotipo de male bueno acá podemos ver lo que son estos son los mecanismos del drs precisamente y en el alerón también tiene otro logotipo de los 90 años de scudri a ferrari podemos ver que bueno los los en los retrovisores los espejos retrovisores también son de ule de caucho como en todos los modelos de esta promoción de chel y brambeis y bueno ya acá en este lado los mismos rótulos ya antes mencionados muy muy bonito este autito bueno ya podemos ver que tiene la cama su cámara su cámara un board acá muy muy bonito este autito bueno ahí también tiene logotipos unos logotipos pequeños de de chel y podemos ver que tiene logotipos pequeños de la marca hovlot que es una relojera suiza que auspiciaba a ferrari hasta el año mil 20 y uno logotipo pequeños de rey van de marca italiana de anteojos de sol como yo ya dije anteriormente y bueno ahora espérame aquí a continuación les quiero voy a hacer unos comparativos a tamaño con otros ferrarios fórmula 1 que tengo por ahí es el mismo momento que el rato bs ¡Gracias! 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 Bueno, acá está... volví acá tenemos un comparativo con mis... mis autitos de F1 Ferrari de Lego y en este caso este de Hot Wheels bueno, podemos ver que estos tres se ven mucho más cortos que este otro como ustedes pueden apreciar en tamaño, bueno, ahora voy a... voy a guardarlos de donde los saqué y más comparativo tengo aún bueno, acá están junto con mis autitos más grandes mis autitos más grandes en este caso el de control remoto el SF70H control remoto de Maisto y mis... estos de... también de escala más grande de Hot Wheels bueno, podemos ver que estos tres son mucho más... mucho más grandes que este otro este tiene un tamaño más mediano que estos otros tres como ustedes pueden apreciar y ahora a continuación los voy a poner los voy a apartar y los voy a poner en sus respectivos lugares y bueno, finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de Scuderia Ferrari a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats y a los fanáticos de... de... de los autitos... esperen un momento... y a los fanáticos de cualquier marca automotriz y a los fanáticos de... de los autitos diecats como yo ya dije incluidos los autos de carrera también se los recomiendo 100% y bueno... y este también lo conseguí en una... en una... en una... bencinera chela... acá en Santiago, Chile eh... junto con los ya revisados el Nissan y Dams de Fórmula E el BMW eh... del DTM y el... eh... y el Hyundai del WRC también los conseguí eh... en una bencinera chel y bueno... y además quiero decirles que les vuelvo a reiterar una vez más que... eh... A fin de mes quiero intentar conseguirme el NASCAR Ford Mustang del equipo Penske, otro del equipo Penske también que es un Indycar y el Ford Mustang del V8 Supercars de Australia. También quiero comprarlos algún día, aunque no sé si voy a poder conseguirlos o no. Y bueno, porque esta colección se agota rápido y además tengo la esperanza de poder comprarlos, aunque no sé si voy a lograrlo. Y además quiero decirles que por ahora descarto completamente las baterías y la aplicación. Bueno, y con esto finalmente cierro este video review. Recuerden por favor cuando vean este video, comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la campanita, las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, comifuera. Chao.